¿Qué es lo que está pasando? En la gobernación de Santander están contratando a dedo con un solo proponente el programa de alimentación escolar de los niños. Cero y van tres que contratan con el mismo oferente a pesar de los incumplimientos y a pesar de que ha habido comida podrida, niños intoxicados. ¿Cuál es el premio que les da el gobernador? ¿Cuál es la sanción? Volverlos a contratar por más plata. En cambio, en la alcaldía de Bucaramanga llegó el nuevo alcalde, el ingeniero Rodolfo Hernández, acabó con toda esa bocabondería que había de contratos a dedo de uno, hizo una licitación pública, se presentaron nueve oferentes y Bucaramanga hoy es ejemplo nacional del programa de alimentación escolar. ¿Por qué destaco este ejemplo? Porque entonces no es un problema de la ciudad ni de Santander. Si en la alcaldía de Bucaramanga se puede contratar bien, es ejemplar, la comida llega bien, los niños están bien atendidos. Hay más de nueve contratistas que compiten transparentemente ¿por qué no se puede hacer lo mismo en la gobernación? Y la razón es muy simple, no es ni de pliegos, ni de técnica, sino de politiquería. Mientras que el alcalde de Bucaramanga se eligió sin comprar un voto y con voto libre, el gobernador de Santander está empeñado hasta los tuétanos con la clase política. Y entonces en vez de hacer contrataciones transparentes, hacen contrataciones a dedo. Pero quiero mostrar la evidencia, en la misma ciudad, en Bucaramanga, se hace la licitación del PAE para la alcaldía y del PAE para la gobernación. En el PAE para la gobernación, un proponente a dedo, a pesar del incumplimiento, vuelve a ir dando el contrato. En el PAE de la alcaldía, nueve proponentes un año, doce proponentes el año siguiente. Transparente, ejemplo nacional, con calidad para todos los niños. Luego sí se puede hacer bien, señor gobernador. Y la licitación del PAE para la hora. push-ups,